Sabre está cambiando todo. Bloquea sitios, no nos dejan usar vasos. Y dije, ¿quién podría manejar esto? ¿Quién sabría qué hacer? David Wallace sabría. ¿Qué debo hacer, David Wallace? No lo sé. ¿Qué puedes hacer? ¡Exacto! ¿En qué piensas? Ah, es difícil. Sí, es difícil. No tengo ideas para ti. Sí, pero una sería buena. ¡Ey, oye! ¡Oye, espera! Sí, te contaré una idea de negocio que tuve. Ok, sí. ¿Sabes que los niños tiran sus juguetes? Sí, esta es una aspiradora. ¡Una de esas enormes! Y enseña a los niños a levantar sus juguetes. Sí, guantes de béisbol, pelotitas, batacas. Sí. ¡Las levanta! ¿Y el niño hace ese ruido al levantarlas? No, 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 no. Ese ruido lo hace la aspiradora. No, no, te gusta. No, creo que es... No, está bien. Otro tipo de Dunder Mifflin, Arnie de investigación, dibujará el prototipo. Mmm. Y, eh... Es como una aspiradora. ¿Eh? ¿Ya te dije? Sí. Voy a estar bien. Oye, si quieres, puedo convencer a Arnie de que te unas a nosotros en... ¡Chúpalo! Trabajar juntos de nuevo. ¿A qué? Chúpalo. Así es como se llama. Ah, ok. ¿Eh? Claro. Los niños lo amarán. Hay un par de cosas por las que no quiero hacer equipo con David Wallace. Y una de ellas es Chúpalo. Hasta luego. Michael. Lo sé. Gracias por venir. A ti por recibirme. Bueno, este no es el David Wallace del que me acuerdo. Esa es una extraña criatura que vive en la casa de David Wallace. Oh, por Dios. Oigan. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí.